La copa de leche, el uniforme de la copa de leche, las escuelas, lo tienen las escuelas. Nosotros en el día de ayer hemos hecho una disposición para aquellas escuelas que tengan la posibilidad de generar una colación, con eso puedan las familias que van a esa escuela puedan ir a buscarla. Y sabemos que algunas ya lo iniciaron y bueno, nosotros solamente lo que queríamos darle era también la posibilidad. Les comento, las escuelas habían comprado las cosas para dar una copa de leche, por lo tanto, lo tienen que reinventar, nadie puede ir con una copita ahí a que le den, digamos, una tacita, porque... No, claro, sin duda. Bueno, lo que más o menos se orientó es para aquellas que tienen la posibilidad de que generen esto, ¿no? Una colación y se puedan entregar. No todos los chicos van a una escuela cercana, no todos los chicos van a la escuela del barrio, por lo tanto, a veces no es tan fácil tampoco ir caminar tres cuadras a buscar algo que cruzara la ciudad. Así que, ni más en este momento, donde nos están pidiendo que las familias se queden en su casa, ¿no? Es ser conscientes de la situación y de la emergencia sanitaria que estamos pasando. Estos merenderos funcionan de muchas formas, ¿no? No solamente como algunos tienen apoyo escolar, bueno, todo eso hoy se está desestimando. Los niños tienen que estar en sus casas. De todas maneras, escuchamos ayer al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, ayer a la tardecita, tarde-noche, anunciar un apoyo para los merenderos y los comedores comunitarios, los cuales nos pusimos automáticamente, mandamos mensajes, básicamente, y nos piden que la definición va a ser entre mañana, entre miércoles, entre hoy y mañana, como ver de qué forma va a llegar ese apoyo.